Cafó no ha perdido, el otro peleador, el Machenko, tampoco no ha perdido, entonces... ¿Pero contra quiénes han peleado? Contra quiénes han peleado, pero hay que verlo, hay que verlo, y ese es un punto importante y creo que está entre los primeros tres Canelo, después de esta victoria. ¿Te sorprendió la forma del knockout de esta noche? No, no me sorprendió porque ya tenía yo, y teníamos pensado, yo sabía ya más o menos que iba a ganar por la vida del knockout, pero yo no la atiné, yo no la atiné en el round, y yo no la atiné en el round, y yo no la atiné en el round, y yo no la atiné en el round. ¿Apostarse? No, 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 no. ¿Tenía con el campo en la pelea? Sí, dos puntos. 96, 94. ¿Quieres ver una tercera pelea Golovkin con Golovkin? Sí, 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 sí. ¿La gente quiere ver? Golovkin es muy diferente de Revyachenko. Yo creo que Golovkin que mudó el entrenamiento y no se ve bien. Si no, no. ¿Dónde está en inglés, considero Canelo como la jugularia Aquilo? No, creo que con esta victoria sería el mejor jugador al final, pero creo que para mí, es tres, meり押raba el mejor jugador al final. ¿Quién es uno y dos? ¿Quién es uno y dos? Para mí, Torres Crafford es el número uno, Basilo Machenko es el número uno y el tercero Canelo Alvarez. ¿Por qué? Porque Torres Crafford no pierde, Basilo Machenko no pierde. Y creo que para el próximo año, Canelo Alvarez sería el número uno. ¿Quién quieres ver Canelo? ¿Quién quieres ver Canelo? No, no sé, si Canelo quedó en la heavyweight, si está bajando. ¿Quién regresa por 160 o 178? Si es tu escolha, ¿puedes que él fuera a 168? ¿Vale a 160 o 168? ¿Puedo votar a 168? ¿Puedo votar a Canelo? ¿Puedo votar a Canelo? Te lo puedo votar. Gracias por ver el tiempo. Jorge en la casa. No vete esto. Ok. Juan Manuel, bien rápidamente. ¿Qué dice de la madurez de Canelo que aguantó once rondas dificilísimas jugando una pelea como de ajedrez? Y luego cuando encontró la oportunidad de noquear a Kovlev, lo hizo. Creo que él lo comentó y lo comenta bien en la conferencia de prensa. Se utilizó la paciencia y eso fue un punto importante para Canelo Álvarez. Y bien, un nocaut despeluznante, un nocaut que por protocolo mandaron al hospital a Kovlev. Pero creo que eso es una pelea o un nocaut que le necesitaba el Canelo. Porque la pelea se mostraba en algunos rounds aburrida, pero creo que ese nocaut como que salva la pena. Y últimamente también nosotros somos de Telemundo de Delaware. ¿Le puedes mandar un saludo bien rápido a la gente hispanohablante allá de Delaware? Cómo no, le mando un saludo a toda la gente hispana en Delaware. Muchas gracias, Canelo. Sí, gracias. Muchas gracias, Canelo. Muchas gracias, Canelo. Muchas gracias, Canelo. Hey, good to see you. How are you? Good to see you. Good to see you. How are you? How are you? Still standing. You look great? Still standing. You look great? Yes. You keep training? Ah, yes. Larry, you want to see something cool? Juan, show them the inside of your jacket really quick. What's that? The inside of your jacket. I don't have nothing. There's nothing. Just looks good. No. You want to see? Yes. I want Larry to see, but I'll see too. You want to see what inside of my jacket? Yes. Oh, wow. That's the packing up four-five. Yeah, the four-five. This is the knockout. Who made the jacket for you? It's my sister. Very good job. Yes. Thank you. Is it comfortable? Yes, man. When is the last time you train? When is the last time you train? When is the last time you train in the gym? I just train. I train daily. I keep doing exercise. Do you put videos so we can see it? No. We're going to upload a few videos. Right now we're not training in boxing. We're doing more weights. We're doing more weights. That's why you look like this. Look, check it out. Thank you. Thank you, champion. You're welcome, friends. Thank you, champion. Thank you. Thank you, champion. Oh, officially. That's a very nice jacket. Oh, excellent. Always a pleasure working with Juan Manuel Marquez Nice, nice, nice guy Legend So there you have it right here Inside of his jacket Is a picture of his knockout over a Pacquiao So there you have Juan Manuel Marquez With the jacket Stay tuned Right here, Canelo Covalho Pulse fight You know why